Hola queridos amigos, que tu sintonizas de nuevo aquí es Semi de 5 Acas Michiwichi, bienvenidos al canal y estoy aquí para compartir con ustedes mis compras recientes, me compre una nueva peluca mi gente esta es la peluca de la compañia Bichi, ok, esta peluca no tiene nombre pero el estilo es el estilo es Shein, yo espero que lo puedan ver ahí y el color es P2WNI Pashi, ok yo voy a poner toda la información debajo de este video, si desean ver esto por favor quédate en sintonía ok mi gente, así se ve la peluca bien suavecita, hasta ahora no está soltando pelo, hasta ahora, ok, yo les cogí este color ok, y adentro tiene solamente las correas para ajustarla, ok, de lado a lado las correas para ajustarla no tiene las peinillitas o los combs para asegurar la peluca y también tiene esto que se parece como si tuvieras el cuero cabelludo, como si tu pudieras ver el cuero cabelludo ven, lo que le dicen Skin Part ok, ya no se mu falta Daldia, voy a poner la esposa r tauendo muy bien no se muilan aquí no se mu다가 NO ME Allah ¿Te puedes sacar el horno? ¿Te cuesta la oreja? ¿Cómo con un rato? Cuatro de calor. ¿O tu primeras? ¿Cuándo? 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 Ok, mi gente, estos son mis resultados, ¿ok? Así es como la modelo se la puso, con el flequillo hacia el lado, si ustedes desean, por supuesto pueden ponerle el flequillo hacia el lado o la pollina. En ese momentito lo estoy perfeccionando un poquito. Ok, pueden ponerle los flequillos hacia el lado cubriendo el ojo, así. El largo de la peluca es un largo razonable, ¿ok? Pero la textura hubiese querido que fuera yaki. Si es una textura yaki, se asimila más a mi cabello. Esto está muy brilloso. Y aunque se le puede poner un poquito de polvo de bebé para quitarle un poquito de brillo, como quiera. Está muy brilloso. Y uno quiere que se vea lo más realística, si esa es una palabra, posible. So, yeah. Desnudo. Hasta aquí. Lo que no me gustó de la peluca es que simplemente trae la peluca, la modelo, con los colores aquí abajo y ya. O sea, no trae cómo cuidar la peluca, etc. Supuestamente le puedes aplicar objetos de calor hasta 350 grados. Pero yo sugiero que lo hagan menos. ¿Ok? De verdad. ¿Ok? Esta es la semide 5. Agas Michiwichi. Y sigue sintonizando. De los dos arriba. Bye bye. Y cuídense.